Yo tengo años de testigo, ella está el pero duerme conmigo Que yo a mi hija le digo, la pierdo pero la consigo Hoy te voy a ver, dime dónde, pa' llegar a donde tú te escondes Baby yo sé que no, que no te complace como lo hago yo Cuando está conmigo no mira el reloj, porque pasa el tiempo y ni cuenta se dio De lo que cometimos en el cuarto local Antes de meterte dime quién se opone, que si tiene dudas yo soy el que cuando él no está te la come Mientras él trabaja la trabajo a ella, al mediodía la secuestro No se mueve porque nada le demuestro, siempre repito nadie sabe de lo nuestro No eres mi plato principal pero mami, paso la lengua como pasan los tsunamis Yo quiero que duermes en mi kami, si es por cantar abajo yo bajo y me gano un Grammy Dile que tú eres una swinger, que te gusta que te haga un bigote como el de las Pringles Yo veía que yo soy tu jingle, así que apaga el celular que estoy llegando con el finger Yo te lo meto mientras él quiere cantar, yo te lo dije baby que te va a encantar Dile que meta mano que no se puede gritar y que se tarde porque el polvo a mí no me lo va a espantar Yo sé antes de buscarte, así te duro toda la noche, antes de que vaya a entregarte Llame y él contestó, yo pregunté por otra, dile que te vas con tu amiga baby Dile que la noche es de nosotras ma Yo tengo años de testigo, ella está el pero duerme conmigo Que ella es mía le digo, la pierdo pero la consigo Hoy te voy a ver, dime dónde, pa' llegar a donde tú te escondes Baby yo sé que no, que él no te complace como lo hago yo Cuando está conmigo no mira el reloj Porque pasa el tiempo y ni cuenta ese día de lo que cometimos en el cuarto local Antes de meterte dime quién se opone Que si tiene dudas yo soy el que cuando él no está toda la compra The Gunshiner